Hoy hemos recibido la renuncia de la ministra Silvina Bills, donde plantea, o ex ministra en este momento, donde plantea claramente que se va del Ministerio de Educación de la provincia porque le están exigiendo un recorte en el presupuesto educativo. Y eso los docentes no lo vamos a permitir de ninguna manera. Por eso nosotros claramente hemos decidido ocupar la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y ocupar los 134 distritos, en los 134 distritos las Secretarías de Asuntos Docentes, y no nos vamos a mover, nos vamos a quedar ahí, hasta que el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos dé una respuesta concreta y que cambien la idea de ajustar en la educación. Nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que el gobierno de la provincia de Buenos Aires haga recortes en el presupuesto educativo, haga recortes en el presupuesto de salud, porque también ha hablado en el área de salud, lo que tiene que hacer el gobierno de la provincia de Buenos Aires es invertir más recursos, no recortar los presupuestos. Por eso nosotros hoy le pedimos una reunión al Ministro Alberto Pérez, nos la ha concedido, seguramente esa reunión va a ser 4 o 5 de la tarde, y después de esa reunión vamos a resolver el Frente Gremial Docente Bonerense, cuáles son las medidas que vamos a llevar adelante, y la Central de Trabajadores Argentinos de la provincia de Buenos Aires también vamos a resolver cuáles son las medidas que llevan adelante, que por supuesto va a ser confrontación absoluta si intentan recortar un solo peso del presupuesto educativo, del presupuesto de salud, y de los presupuestos que tienen que ver con atención directa de los bonaerenses. Hay una concepción dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, hay algunos asesores, no sé quién lo asesora el gobernador, pero que están más cercanos a las políticas del 2001 que al proceso político del 2003 para adelante. Y entonces, en la primer crisis financiera que se presenta en la provincia, lo primero que tienen en vista es el recorte de los salarios, como pasó con el tema del aguinaldo, y ahora en áreas claves como es el tema de educación. Esa película ya la vivimos, no la queremos volver a vivir, si alguien se olvidó que mire a Europa qué es lo que está pasando, pero nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera recortes en el Estado provincial.